Hay solo una radio en la ciudad Que duele sentirse y mucho más Información con sentido Con música y amigos En el aire una vida de verdad La disimulada Que te acompaña de eternidad La disimulada El sonido que nos gusta Programación con sentido Siguiendo tu camino En el aire una amiga de verdad Esta frecuencia se encuentra regulada y fiscalizada Por la Autoridad de Regulación y Fiscalización De Telecomunicaciones y Transportes